Aquí tenemos el Ferbusila, que es un fermentador de plástico cónico. A la vez tiene un dispositivo inferior para poder recolectar la levadura si queremos reutilizarla. Y una peculiaridad de este fermentador es que, a pesar de que es de plástico, aguanta presión. Nos indica que puede aguantar hasta 2.4 bar, 35 psi de presión. En el caso que queramos carbonatar la cerveza dentro del mismo fermentador, tenemos esa posibilidad. En la tapa tiene el airlock, que en el caso que queramos carbonatar, se reemplaza la tapita del airlock por una de estas tapitas. Y el fermentador quedaría totalmente sellado. Para poder carbonatar dentro del fermentador. En la parte inferior cuenta con esta válvula para poder hacer la purga durante la fermentación. La purga de la levadura. Y en el caso que queramos reutilizar la levadura, este dispositivo nos va a permitir retirarla. Y guardarla en el frío, donde la vayamos a conservar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!